¡Suscríbete! 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 Sabéis que tenéis que hacer caso cuando le deis escape y la barreta que aparece abajo ya me ha dado 20.000 más Y con esto ya he subido de nivel simplemente lo podríais dejar ausente y ya está que vaya dando la experiencia grande con la FK Y mirad he subido al 85 con casi 40.000 para el siguiente nivel Tonto me ha dado casi 200.000 así que está muy bien y eso que aún no lo he dejado a FK Podéis dejar unos 30 minutos y os dará mucha experiencia Y como extra os dejo otro mapa es de los rápidos de los que parchean bastante rápido Ya sabéis que está en la descripción, estoy en el 85 con más de 36.000 para el siguiente nivel Venimos por esta parte Y vamos a construir 3 rampas, aquí tendremos el botón Vamos a pulsar el botón y nos dará experiencia FK y activará todo Ahora venimos recto y vamos a poner un código Es 462 y pulsamos el botón Ahora mismo lo estoy haciendo sin esperar nada de tiempo Volvemos a la rampa y construimos una hacia adelante y una a la derecha Y veremos todos los botones Empezaré a pulsar los botones Como os he dicho no estoy esperando nada de tiempo para que veáis la experiencia que da Lo mínimo para una experiencia buena serían 10 minutos Y para la máxima experiencia 30 Aún así hemos subido de nivel y nos está dando bastante Llevamos 50.000 en nada de tiempo En 10 segundos, 15 segundos Vamos a pulsar los botones hasta que nos den más experiencia He subido 100.000 en 30 segundos Ahora voy a esperar minutos y vamos a repetirlo todo Como veis parto desde la experiencia anterior Pulsamos el botón, vamos a los otros botoncitos También nos tendría que dar más experiencia esta inicial FK Aquí volvemos a poner el código Y vamos a ver si merece la pena Venimos otra vez a la construcción Uno hacia adelante, uno a la derecha Y aquí encontraremos todos los botones Empiezo a pulsarlos La pondré toda, iré cortando Pero nos da bastante Ya tenemos prácticamente un nivel hecho Se ha reiniciado y ya llevamos como medio nivel Ahora mismo se ha vuelto a reiniciar Ya sabéis que esto va pasando Sobre todo si yo voy parando Y ya casi he subido de nivel otra vez más Voy a darle hasta que no me dé más experiencia He conseguido más de 210.000 en nada de tiempo Así que os recomiendo hacerlo Pero he usado unos 15 minutos desde que lo he subido Posiblemente Epic ya ha cortado el grifo Pero lo podéis intentar Y sobre todo aprovechar el primero Dale like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto Vampirillos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!